¡Adiós! 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 ¡Buenos chicos y chicas! ¡A la voz de tres vamos a darle las turras a Raiza! ¡Ki, ki! ¡Ra! ¡Si! ¡Ra! ¡Si! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Aplausos! 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 ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Una por una! ¡Vamos a felicitar primero! ¡Una por una! ¡Baila! ¡Roberta! ¡Te toca! ¡Roberta! 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 ¡Baila! ¡Roberta! ¡Roberta! ¡Baila! ¡Por favor! ¡Viva! 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 ¡Viva!